Vámonos a bailar sabroso porque también saludamos a todas las sultomanías que hoy están presentes Este tema vamos a dedicarse a la muy inespecial a la banda de León Guanajuato Que venga el sabor, que venga el sabor, que venga el sabor, que venga el ritmo Esta noche mi chamaco al ping-pong, mi chamaco al ping-pong, como dice Ya se estaba llorando Dice Sabroso, sabroso, sabroso Porque si fuera palatero Te regalaría cinco paletas Pero como no los ha entregado cinco letras, te amo Sarita de parte me ha dejado el guicho Pequeños infieles Con mucho, pero con mucho amor, 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 amor Siempre le llenar sol Como siempre, como siempre Que venga el ritmo Se llama tu traición Que venga el sabor Para Jazz Villanueva Muchas felicidades Venga en ritmo Venga Gonzalo Y dice Al ritmo de Armando Morales Porque simplemente somos Otra cosa Con la banda llama Lonco Soda La Crespa Yemayera Porque en San Imos somos siempre Somos y se vemos Puro Yemaya de corazón Que venga el sabor Que venga el ritmo esta noche Rumbiendo barreras entre la realidad Para la fantasía Los muestros de sabor Los más perrones para Freddy Neto Goli Mix Y sabor Lupita Y el payaso bien pincho perrón Yemaya La chica de amarillo Esa noche nos acompaña La famosa Letty Queen Hoy nos acompaña Si señor Tu amor Y tu reputación Sabroso, sabroso, sabroso La banda Changa Juniors Oye siempre Con pie Ajá Yemaya Venga solo para el famosísimo Esa noche Faltó mi foto ellas Ándale Ritmo Póngale Póngale sabor La banda de Villa Victoria Los Tío Selin Esa noche El famoso Crachito Yemaya Puro, pero, 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 puro Puro Yemaya Puro Yemaya Yo soy tipo Chemayá Y los ingenieros de alto Ándale Ven eso no es bien perrón para Vane Parado Parado ya presente Y dice Rimo con sabor Chemayá Ándale Pomer Ahora estoy yo Esta noche en especial para Anita Ándale Dice Superándolos Esa noche desde Desde MTP Ya llegaron Organización Bufones Esa noche en especial para mi canal El Criso Y Laurita ya presente Ándale Gente nueva Venga para el famoso Yemayá de regreso Yemayá, Yemayá, Yemayá Siempre con el Yemayá, como siempre Puro Yemayá Puro Yemayá Esa noche como siempre Al que siente pero vamos a apoyar Nunca te vamos a dejar Los mis yemayanos de Conaza Siempre un peño total Con la voz bien pincha ronca Oh, 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 oh Con los pinches de swingles, globo La banda de la Crespa El dueño de los bandos, mintisangui El famoso Bobo Porris La hermosa y Dios Como siempre, como siempre Porque ellos son Yemayá Puro Yemayá Nada te importó Ándale sabroso Ni tu deseos El famoso Chivita Ni tu amor O ya presente Tu reputación Son muy inesenciales Anoche con el famoso Sondre Ya nos acompaña Yo me Angelito se lo olvide Ya presente Ándale No me encontrarás Rimo La gente de Santa Rosa de Lima O ya presente Toda banda de San Pablindo El famoso Fierce Ya presente Toda banda de la Crespa Los Trotosos Forever Ya presente esa noche Que venga, que venga, que venga El sabor Que venga el ritmo Págalo sabor Con los morritos de la 13 Gary Pollo Comprinuicho Vinigary Anita y los niños Elímica Chita y Anita Para el sello Para el sello Para el sello Venga, que venga Venga, que venga Ritmo Sabroso Venga 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 Ya llegó mi Chocobarby Esa noche mi Chocobarby Que venga eso Fui pincho perro Ándale Que venga el sabor Que venga el sabor Llega 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 Llega